Música Uh, muy buenas a todos paseantes de Youtube Estoy super emocionado Primera partida de Modern Warfare 2 en PC Lo he comprado en PC Me ha valido, nada, 6 euros o 7 euros La verdad, bastante tirado No es técnicamente la primera partida Porque en el lobby anterior Yo no sé si esto va a empezar Va más rápido en Play 3 La partida de antes, pero es que ha durado, nada, un minuto O sea, no me ha dado tiempo ni matar a 1 o 2 O sea, que esta es bien bien la que sería la primera partida A ver, eh, que tengo por aquí Eh, yo creo que me voy a pillar esta Eh, eh, y vamos a ver Que tal se nos da, eh, porque esto Esto tiene una pintaza Lo que pasa es que con teclado y ratón La verdad es que voy a sufrir Bastante ¡Hostia puta! Empezamos bien ¡Mierda, mierda! ¡Ganada, ganada! ¡Dios, Dios, Dios! ¡No, no! ¡Toma ya, tú! Le he matado, venga Ha sido obtenido, mira, me he muerto Pero me da lo mismo, ¿vale? O sea, tú mueres conmigo de tomar por saco Venga, va, vamos a por ellos Eh, objetivo, evidentemente En cualquier primera partida En cualquier Call of Duty Aunque sea la primera vez y tal Es, evidentemente, ganar A ver, eso es lo más importante, ¿eh? Vendría a ser eso Y si puede ser, que da alguien positivo Por supuesto ¡Ojo, compañero! Aquí va a venir alguien Tú lo sabes, yo lo sé Pues no Vamos a ver ¡Cago en la puta, tío! ¡Qué putas ratas, tío! Bueno, el chat ya ha activado En fin Madre mía Eh, mi Call of Duty favorito Y... ¡Judir, tío! Asistencia Mi Call of Duty favorito Y, bueno, la verdad es que han sido Ha sido culpa de Chihuahua y de Ruby, ¿no? Que me han liado Para hacer los Rose to Nu Que ya, como si no tuviera poco En hacerlo en catalán Pues ahora también empecé ¡No, me cae a mí, no! ¡Me cago en su puta madre, macho! Me tiene que caer a mí, ¿sabes? De momento Ni ganar Ni quedar en positivo ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, aquí ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Nah Eh, gráficamente Es exactamente igual que en consola Porque los Call of Duty Bien lo sabe ¡Me cago en la puta! Es que no sé tirar las estourneadoras ¿Sabes? Esa es otro tema ¿Qué coño? ¿Cómo me ha matado? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eso se puede hacer o eso es hack? Porque esa es otra, ¿eh? O sea Me han dicho Chihuahua, Ruby, gente y tal ¡Uf! No sé ni cómo lo me ha dado Que esto está petado de hackers O sea Lo que pasa es que En busca En busca de estudios Sí En duelo por equipos No hay nadie aquí En duelo por equipos Quizás no haya tantos ¡Yepa! Y de momento en esta Parece que no hay Pero esto que he visto ¡Hostia! ¡Wow! ¡Uh! ¡Me hincho! ¡Me hincho! ¡Uh! Mi primer UAV Pulsa 4 Bueno, de momento no lo pulso Porque tengo Porque tenemos UAV Y no hace falta tirarlo, ¿no? Entiendo Aquí No viene nadie Ya no viene nadie Están cagados Estamos remontando Vamos a ir por el otro lado Porque esto pinta Que es por el otro lado A ver por aquí ¡Mierda, mierda! ¡Joder! Hostia, puta, tío Estoy más rojo Que un tomate, tío Tomate ya Pero de estos ya A punto de A De caramelo, ¿eh? Bueno, va UAV Porque ya se nos ha gastado el otro Ahora tiro el mío Y oye Estoy a poco de rachita, ¿eh? La verdad A ver Yo creo que están ahí al fondo Lo que pasa es que llevo la corta Que aunque esté chetada ¿Eh? Tú lo sabes, yo lo sé ¡Vamos! Dios mío Claro, conozco las armas Conozco los mapas Si quieras que no Eso es una gran ayuda ¡No, no, no! ¡Predator, no! ¡A la mierda, tío! Si es que lo he visto Joder, tío Ahora tenía el Predator Pues lo tiro aquí Ah, no, no Paquete de ayuda ¿Qué coño, Predator? Paquete de ayuda Mi primer paquete de ayuda A ver ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? Estoy nervioso ¡Hola, nuke! ¿Qué es esto? Un Predator ¿Ves? Lo que os decía Sí que era un Predator Me cago en su puta madre Pues sí, coño Era un Predator Era un Predator A ver ¿Qué se tira aquí? Apreto el 4 Ah, muy bien Pues lo de siempre, ¿no? Pues que este mapa es una mierda No, si antes lo digo Todos cubiertos A la mierda, tú Venga, va, hombre, va No sé ni cómo se acelera El Predator total Tirado a la basura Directo el Predator este O sea que Madre mía, macho Bueno, a ver ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada No me fío No me fío ¡Eh! Sí que había ¡Tú! Pero, palma Ah, bueno Ya se lo han cargado A ver, aquí Aquí ¡Vamos! De una bala, ¿eh? ¿Y aquí qué? ¡Dios! ¡Pero muere, cabrón! ¡Hala, la mierda! ¿Qué coño me ha matado? ¿Ya? ¿El Apache? Pero si lo acababan de tirar ¡Qué velocidad, Nen! ¿De dónde vas? ¿Qué prisas tienes, tío? Nada Les habíamos empatado Pero se están distanciando Bien, bien Han tirado el Apache Aún gracias Porque es que si no Aquí no se podía ni salir Bien, equipo Bien Bueno, a ver Vamos a ir por aquí Porque puedo ir rápido Ojo aquí Vale Vamos a hacer la de antes Porque la de antes ha funcionado Igual los pillamos ¡Míralos! ¡Triple! Una triple, ¿no? Sí, señor Sí, señor, tío ¿Cómo estoy? Joder, no me conviene chillar, eh A un profe no me conviene chillar Que ya he chillado bastante yo ¡Vamos! Y dale con no chillar Tengo a... Lo voy a tirar aquí Bueno, aquí no lo puedo tirar El paquete Porque si me va a quedar arriba Que lo estoy viendo Venga, va Que me salga algo bueno Para certificar nuestra victoria Que ahora estamos on fire, eh Vamos a ver ¿Quién quiere esto? Nada Bueno, no lo he hecho Eso para asegurar Que nadie me quitase El paquetito ¿Qué? ¿Qué tienes aquí? ¿Qué has traído para mi papá Noel? ¡Ah! Reabastecimiento De mierda Mierda Por ahí, ¿no? Porque Tienen UAV Vamos a ver ¡Eh! ¡Penedictor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Estoy Creo Creo que voy a quedar en positivo A pesar de que había empezado fatal Eh, muy mal Tengo un Predator Y no dudaré en usarlo Solo hay que buscar un sitio Más o menos Aquí hay un tío No puedo usarlo Joder, su puta madre ¡Hostia, puta! ¡Hostia, lo que había aquí! Venga, vamos Vamos a sentenciar esto ¿Eh? Vamos a tirar el Predator A ver si ahora sí No, estaría súper bien ¿Eh? ¡Tú, el que me has matado! No sé si eres tú, eh Killer Tron Lo siento Si has sido tú ¡Te jodes! No haberme matado Cabrón Sabía dónde estabas Bueno, más ¿Nos llevaremos aquí el campo o qué? ¡Uh! ¡Hay un tío, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Cómetela! ¡Ah! Se acabó Se me iba a comer, eh Por eso Creo que he quedado en positivo No sé cómo se mira Esto No sé Yo voy apretando mierdas Pero Ahí, ahí ¡Hostia! ¡14-8, nen! 14-8 es Es un partidón Para mí Para ser la primera Eh, nada más Iré subiendo cositas de estas Y también me veréis por el canal De Chihuahua O el de Rubia Porque Modern Warfare 2 Es la hostia ¡Otro día la misma mierda! Un abrazo a todos Nos vemos Y hasta pronto